Cada año, una granja autosuficiente necesita cultivar casi 2,000 metros cuadrados de cosechas para alimentar a una sola persona. Misty evalúa la situación de sus alimentos. Nosotros teníamos un jardín hermoso aquí. Estábamos cultivando zanahorias en este lugar. Y los cerdos llegaron, las arrancaron de raíz y destruyeron todo. La situación es muy alarmante. ¿Dónde está el gorral de los cerdos? Bueno, la crianza en libertad nos parece la mejor opción, así que... Les dejamos merodear por toda la propiedad. Hay un orden para la crianza en libertad. Necesitas un sistema y ellos no lo tienen. Solo tienen animales corriendo por todos lados. Veo un lechón. Los cerdos no tienen una sola cría a la vez. Sí, así es. Entonces, ¿dónde está el resto? La verdad no lo sé. Una cosa es la crianza en libertad y otra muy distinta es el descontrol. Los cerdos no se están reproduciendo y al hacerlo mueren. Bueno, esta situación no podría ser peor. ¿Está bien la distancia? Sí, ahí está perfecto. Marty y Misty están instalando su base de operaciones para los siete días siguientes. Hola, familia. Encontré una de sus gallinas con la garganta desgarrada. Ellos tenían 50 gallinas y ahora tienen solo 15. Oh, vaya. Miren a los depredadores ahí arriba. Hay más águilas y halcones rondando esta granja que gallinas caminando por ahí. Normalmente los cerdos tienen muchas crías. Aproximadamente nueve de los últimos lechones que nacieron. Adivina cuántos sobrevivieron. ¿Uno? Uno. El plan de Misty es construir dos corrales para las cerdas preñadas. Cada uno estará equipado con tolvas de alimentación, un sistema de captación de agua de lluvia y una barra antivuelco para evitar que las madres aplasten a sus lechones. Solo tienen un lechón y deberían tener nueve más. Lo sabes, ¿no? Es una pérdida que estoy dispuesto a aceptar. No es que estén muriendo porque no están confinados. No estoy de acuerdo. Pero yo vivo aquí. Y soy yo el que decide lo que pasa. Vine hasta aquí, desde Alaska, porque Josh nos pidió ayuda. Y hasta el momento no ha escuchado mis consejos y eso es muy frustrante. No renunciaré nunca al concepto de la crianza en libertad, así que no los encerraré en espacios pequeños. Eso no pasará. Prefiero no criar cerdos antes que encerrarlos. Esa misma tarde, Misty trabaja sola. Vaya, es mucho trabajo. ¿Y qué dijo Josh? La idea no le convence. No está de acuerdo con mi plan de mantener protegidas a las cerdas y a sus lechones. Me parece que la crianza en libertad, como él la implementa, resulta perjudicial. Puedo ver lo que Josh hizo el año pasado y a este paso no lo va a lograr. Estas mamás, estas hembras podrían dar a luz esta misma tarde. Este proyecto me está desanimando. Siento que nadie me está apoyando. Ahora mismo estuvieron encrucijada porque si Josh tiene razón, entonces Misty se equivocó. Bien, papá. ¿Dónde vamos? Encontré a este hombre que lleva 20 años criando sus cerdos. Mientras más hablaba con él, más me interesaba el venir a conocerlo para saber si en realidad le estamos haciendo un favor a Josh o lo perjudicamos. Don Edmonds lleva casi 20 años como un exitoso criador de cerdos. Hola. Hola. Marty Rainey. Un gusto, soy Don Edmonds. ¿Quieren preguntarme acerca de los cerdos? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo defines tú la crianza en libertad? Bueno, cuando comencé los cerdos simplemente deambulaban por toda la propiedad. Pero con el paso de los años comenzamos a confinar a las hembras cuando éstas estaban preñadas. Principalmente porque los cerdos atacaban a las hembras para que perdieran a sus crías y así volvieran a estar en celo más pronto. En mi experiencia, uno debe tener cierto control en la crianza en libertad. Creo que Misty estaba en lo correcto. El criador me dijo que los cerdos atacan y molestan a las hembras que están preñadas para hacerlas abortar a sus lechones. Los cerdos son solo un motivo, el otro son los depredadores. Sí. Los buitres, al parecer, son capaces de detectar cuando nuestras cerdas están a punto de parir. Teníamos 20 rondando su propiedad el otro día. Yo he tenido más de 100 aquí. Una cerda tuvo unos 14 lechones y dos se murieron desgarrados como si hubieran sido atacados por pirañas. Los destrozaron por completo. Eso es horrible. ¿Cómo puedes manejar un problema así? Lo más importante es tener alguna estructura o un corral para que los lechones estén protegidos. Sí. Para evitar que las hembras preñadas sigan perdiendo lechones, los corrales de partos se convirtieron en una prioridad para los Rainey. Ahora Josh no solo lidiará con Misty, sino que también conmigo. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé, pero podría ponerse feo. Durante los últimos cuatro días, la familia Rainey ha intentado convencer a una pareja de que abandonen sus ideales de crianza y libertad, o su granja autosuficiente fracasará y sus animales morirán. Acabamos de conversar con este granjero asombroso y experimentado. Definitivamente creemos que separar a los lechones del resto sería la mejor solución. Eso no va a pasar. No voy a confinar a mis cerdos. Ni en un millón de años lo haré. Pero escúchame, Josh, los cerdos se ponen tan agresivos con las hembras preñadas que las persiguen y las golpean, con la intención de que ellas pierdan a sus bebés y vuelvan a estar en celo. La granja de Josh tiene dos cerdos compitiendo por las hembras. Con pocas cerdas en celo, los machos están matando a los lechones que todavía no nacen. Si yo pudiera prevenirlo, lo haría. Voy a ser muy honesto con ustedes. No puedo ir en contra de mis principios solamente porque hablaron con un granjero y les dijo que esa era la mejor forma. Puedes pasar todo el tiempo que quieras en YouTube o Internet, pero ese granjero tiene 20 años de experiencia. Y que Josh no lo quiera escuchar me parece una estupidez. No tenemos una situación así con las aves en Alaska. Esto es intenso. Están rondando tu propiedad porque saben que las hembras están listas para parir a sus crías en cualquier momento. Las atacan por atrás, las lastiman mucho y las crías mueren. 20 kilos de animal muerto. Y se los comen enteros. Y yo mismo veo una cerda preñada como una necesidad inmediata. ¿Tú no? Siento que me están presionando para tomar una decisión. No quiero presionarte. Me siento muy presionado. No queremos presionarte. Solamente estamos usando la lógica. Lo hablaré con mi esposa. Vamos a considerarlo seriamente. Es solo que yo no puedo cambiar mis ideales solo porque hablaron con una persona. No podemos ser insistentes. Solo somos apasionados. Yo estoy totalmente convencida de que tenemos razón. Entonces Josh irá a hablar con Kim y espero que esa conversación con su esposa lo haga entrar en razón. Eso siempre pasa en mi casa. Kimberly. ¿Sí? Ven. Acabo de hablar con Marty y quiero saber tu opinión. Son las 7 de la mañana y los Rainy disponen de dos días para salvar esta granja. Todos los proyectos siguen incompletos, incluido el refugio para las cerdas preñadas. Buenos días. Hola. Lindo día. Qué desayunan. Marty y Misty van a ver si los Savek han renunciado a sus ideales de crianza y libertad para salvar a sus lechones y su granja. ¿Y qué han pensado? El concepto de crianza y libertad es algo que ambos apoyamos con mucha firmeza. Sí. Pero estamos dispuestos a probar el refugio para las hembras preñadas. Eso es una buena noticia. En algún momento necesitaremos hablar acerca del número de cerdos, pero creo que primero debemos buscar a la hembra y ponerla a salvo lo antes posible. Tenía que pensar en el bienestar de los lechones y, a pesar de lo horrible que suena, el confinamiento no es una situación inhumana. Es casi un hotel de maternidad. Después de que los lechones alcancen cierto tamaño, donde serán demasiado grandes para esas aves rapaces, podrán reunirse con el resto de los cerdos y vivir en libertad. Así que va a funcionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!